Bienvenidos, estas son las noticias más destacadas de la semana en la UIS que Queremos TV. Estos son nuestros titulares. Biblioteca Central prestará el servicio en las instalaciones de bienestar estudiantil durante los cursos de recuperación. Cinco nuevos directores de escuela asumieron funciones por los próximos dos años en la universidad. Colección musical del ingeniero y profesor José Iván Hurtado fue donada a la Sonoteca de las Emisoras UIS. Durante los cursos de recuperación en la UIS, la Biblioteca Central prestará servicios en las instalaciones de bienestar estudiantil. Con la finalización de los trabajos de reforzamiento estructural y el inicio de la instalación del tapete y el nuevo mobiliario en el edificio de la Biblioteca Central, la universidad implementó un cambio temporal para asegurar la prestación de los servicios bibliotecarios durante el periodo de los cursos de recuperación que iniciaron esta semana de manera presencial en el campus. Estaremos dispuestos a atenderlos en bienestar estudiantil en el primer piso, en comedores. Allá van a encontrar dónde poder estudiar, pero además tenemos una colección para los cursos de recuperación que se están adelantando desde hoy hasta el 2 de agosto. Allá hay una serie de libros que hemos seleccionado, que son digamos aquellos que más usan los estudiantes en este tipo de cursos. La reubicación temporal de los servicios de biblioteca tiene como objetivo facilitar un entorno adecuado para el estudio y la preparación académica de los estudiantes que participan en estos cursos, garantizando el acceso oportuno a material bibliográfico con el apoyo permanente de los funcionarios. Cuando un estudiante requiera un libro, allá en Bienestar Estudiantil habrá una persona de la biblioteca que los atenderá y desde aquí de la biblioteca se les enviará allá el libro que necesiten que no esté disponible en ese momento en Bienestar Estudiantil. De acuerdo con el cronograma establecido, las renovadas instalaciones de la Biblioteca Central estarán disponibles para el servicio de la comunidad a partir del próximo 8 de agosto, con ocasión del inicio de clases del periodo académico 2024-2. Cinco escuelas de la universidad ya cuentan con nuevos directores que asumieron funciones por los próximos dos años. Ante el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras Díaz, se posicionaron en sus cargos los nuevos directores de las escuelas de matemáticas, educación, ingeniería mecánica, fisioterapia e ingeniería civil. Durante esta ceremonia realizada en el Auditorio Jorge Salamea, los nuevos directores dieron a conocer los desafíos más importantes que asumen con el cargo. El reto es llegar a buen término con la creación del programa de doctorado en matemáticas. Seguir fortaleciendo los programas que tenemos vigentes, el programa de licenciatura en matemáticas, el programa de matemáticas, las maestrías en educación matemática, matemáticas, matemáticas aplicadas. Seguir aportando a la universidad el ofrecimiento de los diferentes cursos de matemáticas del ciclo común de matemáticas para todos los programas de la universidad. A nivel de pregrado consolidar nuestra licenciatura en educación básica primaria, tratar de revivir el proyecto que quedó en el tintero de la licenciatura en ciencias sociales. A nivel de posgrado lo más importante es darle comienzo al doctorado en educación, que fue un proceso de trabajo con otras escuelas y que ya está aprobado por el Ministerio de Educación. Tenemos el reto de continuar creciendo nuestra escuela, continuar aumentando los programas que ofrecemos a nivel de posgrado, especializaciones, maestrías, fomentar la investigación con nuestra maestría y doctorado en ingeniería mecánica. El reto para este nuevo periodo en la dirección de escuela de fisioterapia está relacionado con la renovación del registro calificado y reforma curricular del programa de fisioterapia y la creación de un nuevo programa de maestría en profundización, la maestría en fisioterapia cardiovascular pulmonar. Esos son específicamente los retos en los programas que ofertamos desde la escuela. Desde la escuela de ingeniería civil se han propuesto varios retos, uno de ellos es sacar adelante todo lo que es el programa de doctorado en ingeniería civil, apoyado desde la maestría de ingeniería civil, tanto de profundización como de investigación. También se tienen unos retos de toda la reforma curricular a nivel de pregrado. Los nuevos directores de escuela que fueron elegidos por los profesores trabajarán en el cumplimiento de estos desafíos propuestos durante los próximos dos años. Iniciamos nuestro recorrido por las provincias de Santander para conocer los hechos que son noticia de nuestras sedes regionales. Nuestros compañeros ya están listos con toda la información. Vamos con Caterin Ramírez en la sede de Luis Barbosa. Adelante Caterin. Gracias Silvia. La sede de Luis Barbosa fue el escenario para la realización de la audiencia pública sobre la reforma agraria integral. En este espacio participó la senadora Sandra Ramírez, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y representantes de asociaciones campesinas y líderes sociales de Santander y el Magdalena Medio, entre otras entidades. En este espacio, los productores agrícolas manifestaron sus necesidades e inquietudes en torno a la reforma y las instituciones hicieron claridad en torno a los temas cruciales y reafirmaron su compromiso para dar celeridad a este proyecto que permite beneficiar a toda la comunidad. Eso es todo desde Barbosa, la Puerta de Oro de Santander. Con Caterin Ramírez, Luis, es Noticias de las Regiones. Gracias, Caterin, por la información. Y ahora nos vamos a la provincia de García Rovira, donde está Kendi Jaimes, con todos los detalles de la sede de Luis Málaga. Adelante, Kendi. Gracias, Silvia. La sede de Luis Málaga firmó un convenio con Cartón de Colombia para promover estudios de flora y fauna en los bosques naturales del municipio de Río Sucio, en el departamento del Caldas. Son cinco estudiantes del programa de ingeniería forestal de la sede de Luis Málaga y dos estudiantes de movilidad internacional provenientes del Perú, los encargados de adelantar esta investigación con la asesoría de profesores de la Luis Málaga. Son muy importantes ya que ayudan a afianzar los conocimientos de nuestros estudiantes en la obra de campo y de oficina. Nos permiten que los estudiantes tengan interacciones ya con empresas sólidas del sector forestal en Colombia, que salgan y se gradúen ya con una experiencia de campo. Durante un mes los estudiantes estarán en campo y posteriormente se dedicarán a un análisis de la información para presentar los resultados en diciembre próximo. Es todo desde Málaga, la capital de la provincia de García Rovira, con Kendi Jaimes. La Luis es noticia en las regiones. Gracias, Kendi. Pasamos ahora al puerto petrolero donde está Cristian Sarmiento con todas las noticias de la sede de Luis Barranca Bermeja. Adelante, Cristian. Feliz semana para todos y cordial saludo. Con el apoyo de la División Cultural de la Biblioteca Pública Alejandro Galvis Galvis, les contamos que el colectivo Mesa de Artes Plásticas y Visuales de Barranca Bermeja realizó el lanzamiento de Retratos de Vida, una exposición fotográfica donde se le rinde un homenaje, un culto a la figura masculina. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de julio en el hall principal de la Biblioteca Pública Alejandro Galvis Galvis. Con Cristian Sarmiento, la Luis es noticia en la región. Gracias, Cristian. Y finalizamos este recorrido en la capital comunera donde se encuentra Joan Calderón con todas las noticias de la sede de Luis Socorro. Adelante, Joan. Silvio, un saludo muy especial. Muchas gracias. Les cuento desde la sede de Luis Socorro que esta semana cierran inscripciones para Ingeniería de la Construcción, la nueva carrera de la WIS que inicia y termina precisamente aquí en la sede de Luis Socorro. Desde ya, bienvenidos a los nuevos estudiantes que hacen parte de la primera cohorte de ingenieros constructores y bienvenidos a una de las mejores universidades del país. En un mundo donde la urbanización crece a un ritmo acelerado, la ingeniería de la construcción se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Este campo que abarca desde la planificación y diseño hasta la ejecución y mantenimiento de infraestructuras está experimentando una transformación significativa impulsada por el desarrollo tecnológico y las nuevas exigencias medioambientales. Y ya tenemos pues un gran número de inscritos, de estudiantes interesados. Vendrá un proceso de admisión que se dará a través de las pruebas de estado. Saber 11 es el proceso de clasificación que tienen estos dos programas académicos acá en la universidad. Y bueno, ya estaremos entregando los resultados de admisión y posteriormente iniciando actividades académicas el día 8 de agosto. Y escuche este dato adicional, Silvia, los estudiantes de ingeniería de la construcción recibirán su título profesional en 8 semestres académicos iniciando y finalizando su carrera aquí en la capital de la provincia comunera. En la información desde la sede de UIS Socorro, soy Jovan Calderón, la UIS es noticia en las regiones. Silvia, usted tiene más información. Gracias Jovan y a todos nuestros compañeros y con esa información finalizamos nuestro cubrimiento especial por la sede de regionales en la UIS que queremos TV. La UIS sigue ofreciendo espacios académicos para fortalecer las capacidades de los gestores locales en temas de resolución de conflictos. Como parte de las actividades establecidas mediante convenio vigente entre el Ministerio de Justicia y la Universidad Industrial de Santander, se realizó el Encuentro Nacional para la Implementación de la Conciliación en Equidad en los municipios priorizados por el Gobierno Nacional, iniciativa que busca fortalecer las capacidades de los gestores locales para la resolución de conflictos en sus territorios. La idea es llevar la justicia en equidad a varios municipios, desde el Amazonas hasta Tierra Alta, Caquetá, pero también municipios como Sipí, como Bojayá, etc. Entonces esta es una oportunidad muy importante porque esto impacta no solamente positivamente a estos territorios de la Colombia profunda, sino que también es un gran aporte para nuestros estudiantes y para nuestros profesores, como quiera que es uno de los propósitos de nuestro programa, el fortalecernos en estos espacios de justicia no formal, como es la justicia en equidad. Al encuentro asistieron gestores de Cauca, Caquetá, Chocó, Antioquia, Amazonas y Córdoba, quienes dieron a conocer su agradecimiento por la realización de este tipo de encuentros en pro de la justicia. Considero que es muy importante que los gestores locales nos encontremos en este espacio capacitando y fortaleciendo nuestras capacidades, porque somos nosotros quienes hemos sufrido el conflicto, somos nosotros que conocemos nuestro territorio y qué hermoso es que nosotros seamos quienes vamos y articulemos con nuestra comunidad y seamos esos conciliadores en equidad que tanto necesitan nuestros territorios. Nuestro territorio ha sido un territorio marginado, que nunca se ha visto la presencia del Estado y pues quizás la universidad nos pueda ayudar a difundir todo lo que hay veces la problemática que sucede en nuestros territorios. El desarrollo de este proyecto del Ministerio de Justicia, que es operado por la UIS, cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar comprometido con la conciliación en equidad. La Universidad Industrial de Santander recibió en calidad de donación la colección musical del desaparecido profesor e ingeniero José Iván Hurtado Hidalgo. Cerca de 9.000 discos compactos y de acetato en formatos individual, doble y colecciones que a lo largo de su existencia recopiló el ingeniero mecánico y profesor José Iván Hurtado fueron donados por su familia a la universidad. La decisión no fue sencilla porque cada uno de estos álbumes hacen parte del legado de un ser humano cuya pasión por la música se materializaba en ellos. Una de las cosas más importantes que tenía mi papá en su vida era su colección de discos, la música. La gente que lo conocía sabía que mi papá era el propietario de una gran colección de música que hacía parte de su alma misma. Y la emisora, pues la materialización de alguna manera, ese amor tan profundo que tenía por su alma mater, nosotros hemos tomado la decisión precisamente por eso de pensar que es la universidad y es la emisora el mejor hogar que pudiera tener esta gran colección de música de mi papá. Música clásica, universal, erudita, colombiana, folclórica, latinoamericana y de muchos géneros musicales de los que el ex realizador de emisora WIS era un profundo conocedor, se integran ahora a su programación como testimonio de su aporte a la radio universitaria. Es como arrancarnos algo del alma, porque es muy duro, pero sabemos que es lo que corresponde por la labor de mi papá en la región. Un constructor de saberes, un constructor de pluralidad, de nuevos imaginarios colectivos de la ciudad y de la región y del país también. Entonces pensamos que lo justo es que esa difusión permanezca y es una forma de prolongar esa misión de mi papá y pues que más que la universidad y en este caso las emisoras de la WIS para que sigan en esa labor tan bonita que hizo mi papá durante tantos años. Este legado se suma al patrimonio sonoro de la universidad a través de la dirección de comunicaciones como unidad responsable de la administración, operación y programación de las emisoras WIS. Profesionales de WIS Salud acompañan a sus usuarios en el proceso de actualización de datos personales. La jornada contó con la participación de numerosos usuarios quienes solo necesitaron unos minutos para completar el proceso de actualización de datos, crucial para mejorar la cobertura y comunicación con la unidad. Actualmente WIS Salud está desarrollando la jornada de actualización de datos personales para todos los usuarios de WIS Salud. Consiste en realizar el proceso de actualización que a veces por cambios normales que hacemos en nuestra vida como cambio de números telefónicos, direcciones o algún dato específico que necesitemos dentro de nuestro registro de comunicación directo con la unidad de apoyo. Para quienes no pudieron asistir a la jornada, los profesionales de WIS Salud están disponibles para hacer el acompañamiento en cualquier momento. Además, los usuarios pueden realizar este proceso de manera remota desde sus hogares o lugares de trabajo a través de computadores y dispositivos móviles. Me parece excelente porque a veces cambiamos direcciones, teléfonos y siempre WIS Salud ha estado pendiente de sus usuarios y necesita la comunicación con ellos. Entonces, es muy bueno tener actualizados los datos. En el micrositio web de WIS Salud, los usuarios encontrarán un video con un detallado paso a paso que sirve de guía para llevar a cabo la actualización. Veamos lo más destacado en tecnología y recomendados WIS. Hola a todos, bienvenidos a este emocionante espacio dedicado a la tecnología y sus últimas tendencias. A WhatsApp llegarán nuevas funciones que permitirán traducir notas de voz y mensajes de texto, así como transcribir mensajes de voz. Una de las últimas características en fase de implementación en la app es la que permite transcribir automáticamente las notas de voz en texto en hasta cinco idiomas. Esta función se basa en la tecnología de traducción en vivo de Google Translator, que al integrarse con la aplicación, mantiene la privacidad de los mensajes de los usuarios. Este 17 de julio cierran las inscripciones extraordinarias en la WIS y con Memes te contamos por qué es una buena idea estudiar la técnica profesional en ejecución de proyectos culturales y creativos. Así finalizamos nuestro bloque tecnológico por hoy. Esperamos que te haya sido útil esta información y nos vemos la próxima semana con más Actualidad Tecnológica. Los profesores William Julián Rodríguez Ferreira y Juan Carlos Basto Pineda son protagonistas de un especial realizado por Televisión China, en el que se refleja la dedicación de individuos apasionados por la ciencia y el espacio, el trabajo y las investigaciones que lideran estos profesores en proyectos como la creación de una estación de radioastronomía y el diseño de una cámara satelital trasciende fronteras gracias a esta producción audiovisual. Y hasta aquí las noticias en la WIS que queremos se ve. Los invito a escuchar a nuestras emisoras y seguirnos a través de las redes sociales para estar al día con todo lo que sucede a diario en nuestra universidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!